¿Tu vida tiene gozo? ¿Realmente un gozo profundo? Yo soy la vid verdadera. Ustedes son los pámpanos. Separados de mí, nada pueden hacer. Si tú estás buscando alegría verdadera y un gozo verdadero que no depende de las circunstancias, necesitas venir a Jesús. Porque Él quiere darte su alegría. Y no solamente quiere darte su alegría, pero Dios, el Creador de todo el universo, el Jesús resucitado, quiere que tu alegría sea completa. Permanece en Él y Él permanecerá en ti. Y de la vid verdadera darás fruto en abundancia. ¡Gracias por ver el video!